En Argentina ya hay 23 estaciones de transmisión de televisión digital terrestre. Con las recientes inauguraciones de las estaciones del Gran Rosario, Posadas y Río Gallegos, se sumaron más de un millón y medio de potenciales usuarios de la televisión digital. Segundo informe de la semana. Con el acento puesto en la democratización de la información, la televisión digital abierta llegó a Santa Fe. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró en una videoteleconferencia la nueva estación digital, ubicada sobre el filo del Parque Regional Sur en Villa Gobernador Gálvez. Esta es la antena número 22 que estamos colocando, ya está funcionando en otros lugares del país. Es ir acompañando todo lo que significa este cambio de la norma analógica a la norma digital, pero hacerlo desde la perspectiva de que todo el mundo pueda llegar y acceder a esta nueva tecnología. La televisión digital abierta tendrá una cobertura de más de 1.127.971 habitantes, distribuidos en 24 localidades del sur de nuestra provincia y en un radio de 50 kilómetros a la redonda, tomando como epicentro Rosario. Es importante porque una sociedad como la Rosarina, con un millón de habitantes, que solo tenía dos canales de televisión abierta más el canal estatal, canal 7 de Buenos Aires, ahora va a poder tener una oferta mucho mayor y mucha gente va a poder optar o va a poder hacer convivir el sistema pago con el sistema digital abierto terrestre que es gratuito. La televisión digital tiene dos componentes, televisión digital terrestre y televisión digital aérea. Con la terrestre vamos a llegar al 93% del territorio argentino y el otro 7% es satelital, que es la que estamos utilizando en muchas de las escuelas rurales. La aplicación de estas tecnologías no es una decisión exclusiva de Argentina, ya que varios países del mundo, inclusive de Latinoamérica, están transmitiendo en digital. La televisión digital abierta permitirá la difusión de programación local y regional en todo el país. Para concretar esta programación se creó el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino. Continuamos con la segunda parte del informe. En nuestra provincia ya se emiten 15 señales. Entre ellas podemos encontrar el canal Encuentro, Paca Paca, Inca TV, la TV Pública, Gol TV, CN23 y la novedosa señal Suri TV, que une los pueblos originarios con transmisión de programas de Paraguay, Chile, Bolivia y Ecuador. Lo más interesante es, y el gran desafío, no es una cuestión tecnológica, sino de qué vamos a producir. Porque un nuevo tipo de televisión digital no es tan solo el tema de que se va a ver mejor y que va a tener una mejor calidad de imagen, sino que también necesita que haya nuevos relatos, nuevos formatos. Y le va a permitir tener una programación con un enfoque más nacional, regional, latinoamericano. Bueno, otra mirada. Cualquier ciudadano, desde cualquier lugar del país, va a requerir energía eléctrica, un aparato de televisión y un kit compuesto por antena y receptor digital. Se utiliza la antena externa, se baja con un cable coaxil directamente al decodificador y de allí a cualquier TV o LCD. En algunos casos, los últimos televisores, los últimos que están viniendo en LCD y plasma, tienen el decodificador incorporado, entonces no necesitas adquirirlo por ahí. Sí, los que tenemos nosotros son muy buenos decodificadores que te permiten grabar un programa mientras estás viendo otro y luego lo reproducís ahí. Casi todos los formatos de video, es más, en un pendrive grabado ya una película, la podés reproducir en el mismo receptor. Eso te da una posibilidad muy amplia. Tenés un reproductor, no solamente decodificador digital. La televisión digital terrestre permite que los errores en la transmisión y recepción de la TV analógica, como los conocidos fantasmas y lluvia, se corrijan y de esta manera no existan interferencias ni distorsiones en pantalla, generando una imagen y sonido superior a la televisión actual. Funciona muy bien, se ve excelente. Sí hay que poner en las zonas céntricas una antena exterior. Tiene muy buena calidad de imagen en HD, los canales que ya transmiten en HD, ¿no es cierto? 220 nuevos canales de televisión serán licitados a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Solo la mitad de ellos transmitirá con objetivos comerciales. El 50% restante estará emitiendo contenidos producidos por organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, estados provinciales y universidades. La Universidad Nacional de Rosario ya se encuentra produciendo contenidos. Nos han asignado una señal, estamos trabajando para el año que viene. Lo más importante es la producción que está haciendo la Universidad para la televisión digital. Pensás que cada vez se están abriendo más pantallas, muchísimos canales. En Rosario se van a licitar solamente 8 señales. 4 a nivel no gubernamental, o sea de ONG, esas que no sean comerciales. Y 4 que serían privadas comerciales. El Estado hace su primer contribución con 14 canales, más los canales universitarios, que son 40, más el llamado a licitación para 220 nuevos canales. Con lo cual Argentina, de tener 41 canales por aire abiertos, va a tener, a mediados del año que viene, aproximadamente 250. La Universidad está dentro de lo que se llama el polo de producción, de lo que se llama el polo centro-oeste, el polo litoral, que confluye la provincia de Santa Fe más la provincia de Entre Ríos. Y en el cual las producciones que se empiezan a hacer en ese polo, que tiene distintos nodos, distintos espacios, confluyen todo en lo que se llama el VACUA, es el Banco Audiovisual de Contenidos Audiovisuales. Todo lo que se produzca para esa nueva televisión digital, se suben esos contenidos y lo puede descargar cualquiera de los canales, indistintamente, o sea, se pueden ver en distintos lugares de Argentina. Con esta nueva forma de ver televisión, el enfoque se centra no solo en lo tecnológico, sino también en un salto cualitativo en los contenidos de la programación. ¡Gracias!